Yo tengo pa' que navegues con velerito en el mar Que navega muy ligero sin miedo a la tempestad No sabe de sin sabores, no aviso ningún ciclón Navega en un mar de amores, el puerto es su corazón Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Salí de Valparaíso y a Buenos Aires llegué Pasé por Río de Janeiro y rumbo a Cuba, San Pedro Estar en París o en Londres, llegar a Puerto Ángel Las luces de San Francisco en nuestra luna de miel Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega, navega muy suavecito Yo tengo, yo tengo mi velerito que navega y se pierde en el mar Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo mi velerito que navega Y a mis amigos todos se burlan de mí Y me regañan porque no salgo a pasear Cuando me invitan yo les digo que no puedo Porque tengo que sacar a mi señora a divertir Que en poco tiempo toda mi vida cambió Y del trabajo pa' la casa yo me voy Aunque me digan que la fiesta está muy buena Que me invitan la chamaca siempre les digo que no Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer La otra noche mi patrón se la tocó Con dos timbollos nos salimos a pasear Ellos bailaban y tomaban muy contentos Y yo me pasé la noche solo mirando el reloj Al día siguiente no me dejaron dormir Y por poquito hasta me corre mi mujer Como castigo yo me la pasé barriendo Y muy seria mi señora no me daba de comer Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer Mira nomás que horas son de llegar ¿A poco vas a decirme que vienes de trabajar? Podojito, escúchame mi amor Estuve con el patrón en una fiesta de amigos Se me pasaron las horas pero no pienses de mi lo peor Que va, si siempre me dices lo mismo Prometes llevarme al cine, al teatro y al baile Y luego quedo plantada de tanto, tanto esperarte Si mi amor yo te comprendo Si sabes que te quiero debes de perdonarme No llena mis sentimientos que no volverá a pasar Pero por favor ya deja de regañarme Que fácil no, pues de castigo te quedarás sin cenar Barrerás toda la casa, lavarás los platos Haciarás a los niños Ya caiga, ya caiga, ya caiga Yo no puedo aguantar Tanto y tanto y lo esto y lo otro Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque te pegan, te pegan en tu casa Tengo una vaca vieja Tengo pantalones con agujeros en un lugar Que cuando viene el frío ya ni parado me puedo estar No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario De mi mujer no hablemos porque hace tiempo que se me fue Se, se llevo mi cama, duermo en el suelo, ¿qué voy a hacer? También tengo una olla con agujeros y mi mujer, ¡qué barba! En ella se al cuchero cuando la use, ¿qué voy a hacer? No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario No me siento nada bien, que me llamen al notario De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mandarla componer Uri, 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 la reina va a pasar La de adelante corre mucho y la de atrás se quedará Cuánto me das marinero, cuánto me das marinero Porque te saqué del agua, sí, sí Porque te saqué del agua Duérmete mi niño, duérmete mi amor Duérmete mi niño, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Señora Santana, porque llora el niño Por una manzana que se le ha perdido Amo a dos, a sitz, a llorias de silencio Amo a dos, más tan silencio Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y pelo de azul Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis Más bruce pa' la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Más bruce pa' la guerra y nunca volverá Quedó Remi, que pasó la guerra y nunca volverá Papá, mamá, me quiero casar con una muchacha de la capital Papá, mamá, me quiero casar con una muchacha de la capital Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mandarla componer Uri, uri, ura, la reina va a pasar La me alambre y corremos, su vida de atrás se quedará ¡Ey!